Hola, te saluda Henry Farouk Humbert, gerente general de Grupo Colonias y cofundador de Porta Norte. Este 2021 hemos avanzado a pasos agigantados y me gustaría resumirles los hitos de este año en tres minutos. Estamos por terminar la infraestructura y urbanismo de la fase 1, que consta de 22 hectáreas y 22 lotes servidos para desarrolladores. Para ejecutar esto, construimos 1.4 kilómetros de calles completas con ciclorrutas y aceras enormes, incluyendo dos paradas de buses y pasos peatonales de 5 metros de ancho, priorizando a las personas con movilidad limitada y los métodos alternativos de transporte. Prototipamos acabados urbanos para el espacio peatonal con el objetivo de seleccionar los mejores materiales. Escogimos asfalto para las ciclorrutas y aceras de materiales claros para enfriar el ambiente, como adoquines grises y concreto lavado color crema. Nos conectamos con dos accesos directos de cuatro carriles cada uno a la nueva vía Panamá Norte, que consta de 9 kilómetros de largo. Movimos 130.000 metros cúbicos de tierra. Instalamos el sistema pluvial de agua potable, gas y sanitario, incluyendo la planta de tratamiento de aguas residuales. Nos interconectamos a la red de agua potable y el sistema eléctrico de la ciudad de Panamá. Soterramos los cables eléctricos y la fibra óptica. Diseñamos con el arquitecto paisajista Luis Alfaro el plan de arborización de la fase 1, donde escogimos casi 600 árboles y 70 especies para fomentar la biodiversidad, incluyendo 30 especies frutales. Seleccionamos especies perenifolias para las aceras, o sea, que mantienen sus hojas aportando sombra al peatón durante todo el año. Colocamos una especie de árbol para las aceras de cada calle, incluyendo loritos para el bulevar Porta Norte, sombreros para la avenida La Unión y llamas doradas para el bulevar Panamá. Sembramos 350 árboles y quedan muchos más por plantar en nuestro vivero. Ya nació la primera flor, de color amarillo. Está espectacular. Aportamos a la educación de 100 estudiantes de arquitectura de cuatro universidades con un masterclass de paisajismo y urbanismo en la obra. Lanzamos nuestro podcast llamado Porta Norte Podcast para recopilar nuestra historia y cimentar la visión del proyecto. Escúchalo en tu plataforma favorita. Adoptamos a dos hermosos perros, unos Rodecian Rich Bags, llamados Mango y Pibá, que acaban de cumplir cinco meses de edad y ya pesan más de 50 libras. Esto para entender las necesidades de nuestros amigos caninos en la ciudad y fomentar una cultura urbana con perros. Nos aliamos a una institución de educación superior que construirá una sede en Porta Norte, mejorando nuestra cultura y ADN. Apoyamos a fundaciones y comunidades vulnerables, fomentando la responsabilidad social empresarial. Abrió la Vía Panamá Norte, conectándonos directamente con el Corredor Norte. Esta vía nutrirá de vida Ciudad Panamá Norte. Contratamos de forma directa e indirecta a cientos de personas en uno de los momentos más difíciles de la historia de Panamá, convirtiéndonos en un motor económico vital para el país. Ahora estamos comprometidos en desarrollar un gran 2022. El equipo de Grupo Colonias y Porta Norte les desea un feliz año y un próspero 2022, con mucha salud, progreso y positivismo. Caminemos con pasos firmes, construyendo un Panamá caminable juntos. Este verano los invitaremos a conocer y disfrutar de los espacios públicos. Ojalá nos puedan acompañar. ¡Hasta pronto!